¡A vuestros puestos! Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de los discípulos de Armitage Mi nombre es Ismael y hoy vamos a seguir hablando de Battletech en esta serie de la Academia MechWarrior Donde os enseñamos a jugar a Battletech el juego de mesa Y hoy venimos con un ejemplo de combate El último vídeo os enseñamos o contamos como era la fase de combate Si te lo perdiste dale ahí, le das ahí y podrás verlo Pero con este ejemplo práctico se va a entender todo muchísimo, muchísimo mejor Tenemos aquí un mini setup con dos unidades de mechs Así que lo primero que tendríamos que hacer sería resolver la fase de iniciativa Que es tirar los dados, un 6 y un 7 Así que este Shadowhawk ha perdido la iniciativa, tendría que ser el primero en moverse Pues bueno, tiene 5 puntos de movimiento, vamos a suponer que se mueve 5 para adelante 1, 2, 3, 4 y 5 Y ahora le tocaría al Wolverine Que hace 1, 2, bueno tenemos que declarar que vamos a andar Voy a andar, 1, 2 y 3 Y ahora pasaríamos a la fase de combate Ahora, el que pierde la iniciativa dirá a qué mech quiere atacar y con qué armas Este mech está aquí, lo tiene en la espalda, no lo ve Y tampoco está en su arco frontal Como explicamos ya en el vídeo anterior Por lo tanto no le puede disparar, no tiene ningún otro objetivo Así que no dispararía El que ha ganado la iniciativa, que es este Wolverine Obviamente tiene línea de visión Y está dentro de su arco frontal Por lo tanto le puede disparar Así que declararíamos que por ejemplo le vamos a disparar con nuestro láser medio Podemos dispararle más cosas a nuestros misiles de corto alcance De hecho vamos a hacerlo con los misiles de corto alcance Y así veis como funcionan los misiles Le vamos a disparar con nuestros misiles de corto alcance Una vez que hemos declarado a quién atacamos y con qué Empezamos a calcular nuestra tirada Número base para las reglas introductorias, 4 Y a partir de ahí vamos sumando 4 Primero, me he movido, sí, he andado Así que es un más 1, ya son 5 Luego, el movimiento de nuestro objetivo Que se ha movido, si no recuerdo mal, 5 hexágonos Se ha movido 5 hexágonos Así que tenemos un más 2 4 más 1, porque yo he andado Más 2 por la cantidad de hexágonos que se ha movido Ya son 7 Tengo que sacar 7 o más Ahora tendríamos que ver el terreno interpuesto En este caso, no hay terreno interpuesto No sumaríamos nada Y ahora, por último, el alcance de las armas He dicho que eran los misiles de corto alcance Vamos a la hoja de nuestro MEC Y nos dice que nuestros SRM Short Range Missile 6 Eso es porque disparamos 6 misiles Está a 1, 2 y 3 Que es justo el corto alcance Que llega hasta 3 hexágonos Por lo tanto, no sumaríamos nada Así que cojo, lanzo los dados Y he sacado 8 Así que he tenido éxito Le he dado de sobra Muy bien Ahora, las armas de misiles Los misiles cuando los disparamos No impactan todos Si fuera un arma de misiles de largo alcance En inglés lo veréis siempre como LRM Cogeríamos de todos los misiles que hemos disparado Recordar que ese número te viene en la propia hoja Te pone LRM Por ejemplo, 10 Pues hemos disparado 10 Habrá que ver cuántos misiles impactan Y para los misiles de corto alcance Igual Así que lanzamos los dados Recordar que toda esta información Os la vamos a dejar también En un enlace En el primer comentario Donde podéis descargar las tablas Y demás Lanzamos Y tenemos 4 Eso son muy pocos misiles Van a impactar solo 2 misiles En el caso de los misiles de corto alcance Se resuelve Misil a misil Y siempre hacen 2 de daño En los de largo alcance Se agrupan en grupos de 5 Todos los que puedas En 5 o menos Si por ejemplo lanzas 10 misiles Y impactan 8 Pues haces un grupo de 5 Y otro grupo de 3 Y harán Ahora es una tirada Para ver dónde impacta el grupo de 5 Y otra tirada Para ver dónde impacta el grupo de 3 Y harán 5 y 3 de daño En el caso de los de corto alcance Es misil a misil En este caso hemos conseguido 2 misiles que impactan Que harán 2 puntos de daño cada uno Pues ahora tenemos que ver Dónde impacta ese misil Así que cogemos Lanzamos Y el primero le da En donde tengo aquí la tabla En el 6 Que es en el torso derecho Le quitaríamos De la hoja del mech En el torso derecho Tacharíamos 2 círculos Y el otro misil También en el 6 Así que le volvemos a dar En el torso derecho Tacharíamos Otros 2 círculos Y así es Ahora si yo he declarado Otro arma Por ejemplo O vamos a poner Otra situación Parecida Pero con Alguna complicación Más Esta Vale Vamos a suponer Que nos hemos movido La misma cantidad Que antes Y yo le voy a disparar Con Vamos a ponernos Mejor aquí Es que ahí no le voy a ver A ver Aquí Porque si me pongo Es que si no Bueno Pues te pongo aquí Vale Y yo estoy Vamos a ponernos Aquí 1, 2, 3, 4 5, 6 Venga Así 7 Para que sea más complicado Vale Y vamos a suponer Que Nos hemos movido Exactamente en las mismas Cantidades Que antes Hemos realizado El mismo tipo De movimiento Y ahora le voy a disparar Para que veáis un ejemplo Con otro tipo de arma Pues con mi láser medio Así que Mi tirada base Es 4 Como yo he andado 5 Como él se ha movido 5 hexágonos Era 1 más 2 Si no me falle la memoria Ya vamos por 7 Y ahora El terreno interpuesto Es obvio Que en mi línea de visión Vale Atravesamos el bosque denso Eso es 1 más 2 Vale Y recordad que esto está en las tablas No hay que saberlo en memoria 7 más 2 9 Y ahora la distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 Que para el láser medio En la hoja del MEC Lo tenemos Eso es A ver Largo alcance Así que es 1 más 4 Lo tengo complicado Lo tengo complicado para darle Porque creo que no llego A ver Hemos dicho que eran 4 Más 1, 5 Más 2, 7 Más 2, 9 Más 4, 13 No podría dispararle ¿Vale? Falló automáticamente Si sacamos un 12 en la tirada No es un éxito automático ¿Vale? Así que vamos a Bajarlo Un hexágono ¿Vale? En estas condiciones 1, 2, 3, 4, 5 Ah no Si Vale No llegaría por las modificaciones Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aquí creo que sí que llego Serían 4 Más mi movimiento de andar 5 Más los 5 hexágonos Que hemos supuesto Que se ha movido él Son 7 Más 2 del bosque 9 Pero ahora Para el láser medio Le tengo alcance medio Y eso es un más 2 Así que sería 9 No, 11 o más Es complicado Pero bueno Se puede intentar 8 Hemos fallado Si hubiera sacado un 11 Pues lo mismo Cogeríamos Haríamos ahora la tirada De Donde impactamos En el 3 Que eso es un brazo Si no recuerdo mal Que es el brazo derecho Pues en el brazo derecho Le quitaríamos el daño De nuestra arma Que es un láser medio Y lo tenemos en la hoja De nuestro mech Veríamos que el láser medio Hace 5 de daño Pues tacharíamos 5 circulitos De Del mech De Bueno Del blindaje Del brazo derecho Y Esto es Como se hace El combate Recordar Vamos a repasarlo Una vez más Lo primero es declarar A quien ataco Y con que armas Ataco Para poder atacarle Tengo que tener Línea de visión Recordar que esto lo explicamos En el vídeo anterior Y tiene que estar En nuestro arco frontal Una vez que esas dos condiciones Se cumplen El objetivo es un objetivo potencial Podemos atacarle Elegiríamos las armas Con las que le queremos disparar Y decimos Le voy a disparar Los misiles de corto alcance Láser medio Lo que sea De lo que tengamos Pues elegimos lo que queramos Puede ser todo O solo alguna parte Algunas armas Esto lo hace luego La otra unidad Y todas las unidades Se van alternando Declarando a quien atacan Y con que armas atacan Una vez hecho eso Empezamos por El que perdió la iniciativa Y empezaría a hacer Su ataque El atacante decide En que orden va a resolver Las armas que quiere Disparar Y ya sabéis Número de la tirada base Es 4 Primero le sumamos Los modificadores Por movimiento Del atacante Si han dado He corrido He saltado Pues eso Nos va a modificar la tirada Luego tendremos en cuenta Los exámonos Que se ha desplazado El objetivo Que también añadirá Un modificador A la tirada Después el terreno interpuesto Recordar En las reglas introductorias Solo hay bosques dispersos Y bosques densos El bosque disperso Por cada bosque disperso Interpuesto O en el que el objetivo Esté en ese bosque Se suma 1 Por cada bosque denso Que esté interpuesto O el objetivo Esté en ese bosque Se suma 2 Todo eso Lo vamos sumando Y por último Tenemos en cuenta El alcance de las armas En función de si La distancia a la que le tenemos Para ese arma Está a corto o a medio O largo alcance Pues tendremos Un modificador de 0 2 o 4 Una vez que hemos sumado todo Tenemos nuestra tirada La lanzamos Si igualamos O superamos Hemos tenido éxito Así que hacemos una tirada Para ver donde impactamos Hacemos otra tirada Consultamos la tabla correspondiente Y nos dirá Pues le has dado En el brazo izquierdo Y de ese brazo izquierdo Tachamos tantos puntos de blindaje Que son los circulitos Que aparecen en la hoja de control Como el daño Que indique nuestra arma Que también lo tenemos En la hoja de nuestro mech Que nos dirá Pues este El daño del arma Es 5 o 10 Caso especial Recordar los misiles Los misiles Ya sean de largo O de corto alcance No suelen impactar todos Bueno, si sacas un 12 Cuando vas a resolver Cuántos misiles Impactan Sí Pero tú Disparas tus misiles Todo es igual Y ahora A la hora de ver Qué daño haces Depende de la cantidad De misiles Que impacten Así que haces una tirada En la tabla De impacto de misiles En función De los que estás disparando Y te dirá Pues han impactado 5, 4, 3 Los que sean Los de corto alcance Que son siempre pares Se dividen De misil En misil Y se resuelve Una tirada de impacto Una tirada de Sí, de impacto Para cada misil Un misil puede dar En el brazo derecho Y el otro En el brazo izquierdo O en la cabeza Y hacen 2 puntos de daño Para los misiles De largo alcance Que es Recordar que disparan O 5, o 10, o 15 O 20 misiles Pues si te dice Por ejemplo Estoy disparando Un afuste de misiles De largo alcance De 10 Y impactan 8 Hago un grupo de 5 Y otro grupo de 3 Si hubieran impactado Los 10 Serían 2 grupos de 5 Si estoy disparando Uno de 20 Y consejo que impacten 16 Sería un grupo de 5 Otro grupo de 5 Otro grupo de 5 Y uno suelto Y cada misil De largo alcance Hace un punto de daño Por cada grupo de 5 Que hagamos Hacemos una tirada de impacto Entonces un grupo de 5 Puede dar en un brazo Otro grupo de 5 Puede dar en una pierna Otro grupo de 5 Puede dar tal Y los que queden sueltos Pues que sean menos de 5 También se agrupan 2 o 3 O 4 Y también tendrán Su localización de impacto Y por cada misil que impacta Tachamos Un circulito Y ya está Ahora vamos a ver La asignación de daño Y la transferencia de daño Y como se destruye Un mech Eso es importante Y eso lo veremos En el siguiente vídeo De la academia Así que ahora Suscríbete Para no perderte Nada de nada Y convertirte En un auténtico Mech Warrior